Sí, como le dije a algunos colegas, yo creo que Action Juvenil fue el mejor del torneo, de los dos torneos. Creo que hoy pudimos coronarlo dando la vuelta, ¿no? Trabajamos muy duro durante todo el año. La propuesta desde febrero que arrancamos la pretemporada fue siempre salir campeón. Y bueno, por ahí el fútbol es injusto y no se le da a los que realmente trabajan bien, ¿no? Pero bueno, por suerte nosotros sí lo pudimos conseguir. Bueno, están eufóricos, pero para ustedes continúa, ¿no? A tratar de recuperarse y seguramente querer todo. Sí, va a ser difícil de recuperarse de esta tremenda alegría, ¿no? Creo que va a permanecer en todos porque, bueno, el club se lo merecía. Hacía muchísimos años que no podía conseguir un título en la primera de la liga. Y bueno, hoy nosotros somos los que pudimos hacer eso, darle la alegría a la gente, torcer la historia del club. Y bueno, como voy a decir, tratar de festejar hoy, mañana y, bueno, después prepararnos de nuevo porque enseguida vamos a tener los dos partidos conjuntos. Bueno, ustedes vienen con rodaje, vienen también eufóricos, vienen anímicamente. ¿Es un plus para encarar estas dos finales? Sí, totalmente que sí. Nosotros venimos con ritmo, venimos entrenando bien, pero bueno. Uno sabe que las finales son partidos diferentes. Son partidos muy duros, muy trabados. Por ahí un error lo pasaba, claro, como me pasó a mí hoy. Y bueno, hay que estar concentrado al 100%, por eso, bueno, jugué en todo. También va a ser muy duro, tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros estamos preparados para esto, por eso hoy lo logramos. Bueno, como vos decís, del error a ser el héroe un poco de esta conquista, ¿no? Sí, totalmente. Si hoy no ganábamos, creo que no iba a dormir por un mes, por lo menos, con el cagadón que me había mandado en el gol. Pero bueno, por suerte el fútbol por ahí es muy injusto porque uno trabaja para cometer los menos errores posibles. Justo hoy me toca a mí en una final y bueno, por suerte después en los penales pude revertirlo.